¡Hola a todos! Yo soy Sofía Lazo y este es mi canal. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vlogcito. Oigan, el vlogcito pasado lo terminamos muy dramáticamente con mi gripa, que eso fue hace... ¿Hace cuánto grabé ese vlog? No, no hace mucho, hace como dos, tres días. Y el día de hoy ya estoy mejor, como me pueden escuchar, pero sí, me dio la gripa, o sea, me dio... Bueno, les digo, no me siento mal, como en aquel vlog que les dije, no me siento mal, no me duele la garganta, no me duele la cabeza, no he tenido fiebre, todo me sabe y me huele, que es lo que más me preocupaba. Pero solamente, pues, el moquillo, el moquillo que... ahorita ya traigo menos, este... pero... Bien, bien, siento que estoy bien. El día de hoy, como pueden ver el título del video, tenemos varias cositas que hacer. Son como las ocho y media de la mañana, así que vamos a empezar el día productivo. El clima en Guadalajara está ya bien cambiante, oigan, siento que eso también me ayuda. Este... porque amanecemos con mucho frío y a la noche baja mucho la temperatura y en el día... Ay, no entran unas... bueno, al menos aquí en mi recámara, entran unas ráfagas de aire congelado. Entonces, no me gusta tener mi recámara cerrada, yo soy de las personas que me gusta abrir para que se ventile, para que fluya el aire, pero, o sea, tengo que tener chamarra si no me estoy congelando dentro de mi recámara. Pero bueno, este, vamos a comenzar el día. A ver qué sorpresas nos dan... nos damos durante el día. Oigan, y acabamos de llegar aquí a nuestro primer, este, mandado del día, que es al agrario, al registro agrario... Espérense, déjame cómo se llama. Registro Agrario Nacional. Este, es un poco complicado de explicar, porque no sé siquiera si así funcione en todo, en todo el mundo, pero, por ejemplo, aquí en México hay un sistema agrario que es el que maneja todos los terrenos que son como en las zonas rurales, como en los campos, en las afueras de la ciudad y todo eso. Y están los terrenos, pues, por ejemplo, como el terreno que compró mi mamá para hacer la casa, que es un sistema diferente. Entonces, venimos aquí a las oficinas del agrario, pues, por un tema agrario, como su nombre lo dice, pero hay una cola tremendísima. Y ahorita Momis se bajó, a ver qué, a ver cuánto se tarda. Oigan, y llegamos aquí a la casita de Liz, que ya se las había mostrado en otros blogs donde venden cosas que no venden en ningún otro lado de Guadalajara. Son muchas cosas de importación de comida y Momis vino a comprar unas cositas que nos hacían falso. Llegó la cámara y a comprar unas estrellitas para Baby Tommy's, que son como de galletitas de Gerber, de la marca Gerber, que son para bebés. Pues que en Japón no venden y siempre que viene, pues, le gusta al niño comer. Entonces, aquí venden unos botes grandes, porque como menten al súper te los venden chiquitos. Aquí son unos grandes y son unas estrellitas como si fueran de arroz inflado. Y tuvimos muy mala suerte en el agrario, oigan, Momis se bajó y todo, y había, pues, sí había cola. Pues ahora ya saben, con lo de la pandemia todo se vuelve más lento en trámites de gobierno. Y había, pues, una cola como de unas 30 personas por fuera del edificio y por dentro del edificio, pues, te van pasando poco a poco. Ah, ya ha pasado como una hora y media y ya vimos que venía mi mamá. Fue como de, ay, bueno, ya, ya logró salir. Y mi mamá dice, ni siquiera he logrado entrar de donde me dejaste, la fila no ha avanzado absolutamente nada. Y ya eran como casi la una de la tarde y a las dos cierran. Entonces mi mamá preguntó, oye, o sea, las personas que estamos afuera, ¿sí nos van a lograr atender o de plano a las dos dejan de atender? Y la señora dijo, no, o sea, las dos cerramos y ya los que se quedan haciendo fila afuera, pues, ni modo, tienen que venir a formar mañana. Entonces, pues, ya llevaba una hora y media y la fila no había avanzado. No creo que en una hora más la fila hubiera avanzado tan rápido de atender 30 personas. Entonces fue como de, o sea, vamos a hacer fila, mi mamá va a hacer fila en vano. Y, este, le dijeron que podría sacar cita, pero que las citas están hasta febrero. Y si se quería ir a formar como para que las atendieran entre citas, que fue lo que intentamos hacer hoy, te tienes que ir a formar desde las 4 de la mañana. Entonces, realmente, pues, mejor vamos a sacar cita. No es como que extremadamente urgente lo que tenemos que hacer, simplemente eran unas dudas que teníamos. Pero, pues, mejor vamos a sacar cita. Porque, pues, imagínense, o sea, sí está bien criminal para que te atiendan. Oigan, y vean lo que le compraron a Moni en este lugarcito que les digo que venden. Ay, Dios. Cosas demasiado chistosas. Ay, no. O sea, ahí te puedes gastar fácil 30 mil pesos porque es bastante costosito. Sí. Y no lo sientes. Veamos qué es. ¡Ah, mamá! Sí. Te charpió el cloro. No, no fue cloro. Me limpié las manos. Ay. Sí. ¿Qué será? ¡Ah, son cuchillos, Moni! Cuchillos. De dulce. No me vais a apuñalar. Ay, qué bonitos. No. A ver, ¿a qué saben? El cuchillito. No, mamá. Ay, qué rico saben. Oigan, vean. Fueron. Ah, no encontramos de los del Gerbert, dice Moni, pero son estos. Parecidos a estos, pues son puff. Son orgánicos. Son de manzana y brócoli, sin gluten. Ni nada de eso. Y por acá, Momis, compró. Ay, qué rico. Miren, como para hacer unos lonchecitos. También la panadería de este lugar es completamente deli. Oigan, y eso que se escucha es porque nos vinieron a hacer el jardincito. Que, oh my God. Vaya tema el jardincito. Hace varios vlogs ya de eso que comenté. Oye, se puso muy intenso aquí el tema del jardín. Por eso ya mejor no digo nada. Pero hoy vinieron a hacernos el jardincito. Y a ver, ¿qué iba a hacer? Ah, les iba a decir algo. Oigan, esto que les quiero decir es muy importante. Vean. Yo antes batallaba mucho para limpiar mis brochas. Era como... Eh... Pues tenía el shampoo especial para limpiar las brochas de la cara, del maquillaje y las esponjitas. Porque recuerden que eso lo tenemos que limpiar, no sé, una vez cada 15 días. O dependiendo el uso que le des, si las usas diario, pues una vez por semana dan una lavadita a tu esponjita. Con la que te pones el polvo, el rubor y todo eso. Entonces, pues yo tenía el shampoo especial. Y era... Siempre los lavo aquí en el lavabo. Pues para no gastar tanta agua bajo el chorro de agua, pues no. Los lavo ahí en el lavabo. Y era darle talle, 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 talle. Y hoy no. O sea, pues te tardabas pues en que saliera todo el maquillaje. Acabo de descubrir este, cosa que es Dios. El Vanish Action... El Vanish Oxi Action. Crystal White. Quita manchas para la ropa blanca sin cloro. Dejo, pongo como un trastecito con agua. Le echo poquito de este, ni siquiera mucho. Y este, y dejo ahí las brochas remojando. Al día siguiente el agua está así, súper colorida de todo. Pues lo que soltó las brochas. Agarro las brochas, les doy una enjuagadita y listo. No las tengo que hacer talle, talle. Buenazo. Buenazo. Me imagino que con la ropa debe de hacer también maravillas. Pero con las brochas ustedes no saben. Se lo robo a la monje y ya ni se ha enterado. Pero está buena. Oigan y nuestro altar sepa. Vamos a reciclar las velitas. Miren que todavía quedaron bastante buenas. Yo creo que estas pues si un día se va la luz o para algo. Se van a quedar las tunas que deben de estar ricas. Que bueno, según la creencia se dice que ya la comida ya no tiene nada de sabor. Porque, bueno, este, la persona a la que se le puso el altar viene y se lleva la esencia de todos los alimentos. Entonces ya nada de lo que está aquí ya sabe. Y sí, recuerdo que en años pasados al día siguiente probamos la comida y la comida no sabía nada. Así en que la hayas puesto un día antes, la comida se le va a todo su sabor. Es porque, bueno, el alma viene y se alimenta de esa esencia. ¿Alguien ya se robó una calaverita de azúcar? Yo. Hola. Bueno, ¿y si me puedo comer la calaverita de azúcar de poco a poquito? Dijimos, bueno, está bien. También a Ana Sofi le gustó mucho. Yo la verdad, ay no, a mí esta cosa me van a probarlas, no se me antoja. O sea, como no soy yo muy, muy, muy de dulce, pero bueno, ya saben, a los niños les debe de encantar. Yo andaba subiendo las actividades de mis alumnos. Ah, que por cierto, me han estado preguntando acerca de que si sigo en clases en línea. Bueno, que si sigo dando clases. Sí, recuerden que les dije hace varios bloccitos que mi horario presencial no se pudo acomodar por los horarios escalonados de las salidas, de los recreos, están yendo a la mitad de los niños. O sea, está como bien apretado. Y los niños tienen clases de educación física, de artísticas y las de inglés, aparte de sus clases normales. Entonces, en verdad era imposible. Así que se decidió que inglés se fuera en línea y pues no les grabo nada de eso porque también recuerden que les había contado que ya papás me habían contactado pues a través de mis redes. Y yo siempre les he dicho, lo cual digo, a los papás se los agradezco el apoyo y todo, pero siempre les he dicho y las que son maestras siempre me dan la razón que hay que mantener una línea bien marcada entre, bueno, toda esa parte de mi trabajo en redes con mi trabajo con los niños. Yo siempre quiero tener bien definido eso para que nunca se vaya a dar un malentendido. Es por eso que no les grabo las veces que voy a la escuela o no les grabo cuando estoy dando las clases en línea. Pues para siempre tratar de mantener ese respeto, ¿saben? Porque uno nunca sabe en qué momento se puedan malentender las cosas o no sé. Así que es preferible como que mantener esa sana distancia. Pero sí, sí sigo dando las clases en línea. Y mientras mami se andaba arreglando, yo estaba sentada subiendo las cosas el día de hoy. No creo que andaba yo dormida. Vean, acaba de llegar un paquete de Erika. Erika desde allá haciendo compras. Esa mujercita es media compradora compulsiva y nos hemos dado cuenta cuando viene. Compra. Veamos qué es porque se lo tenemos que enviar. Y seguramente viene demasiado empacado. Y bueno, pues los espacios no son muy grandes. Así que vayamos a ver. ¿Qué es esto? Encargó ropita y zapatos para baby Tommy. ¡Vean! ¡Vean! ¡Ay! Pero ¿por qué no nos lo pidió a nosotras? ¿Qué les digo? Esa mujercita y a nosotros nos encargó otra ropa. Que no es lo mismo en las cajotas. Allá sí. ¡Ay! Miren, vean. ¡Ay! Mi niño, ¿cuándo va a usar estos tremendos botones? Y él es pequeño. ¡Ay! Pero no crean, últimamente nos ha estado enviando fotos y está tan gigante ese muchacho. Vean. Y la ropita. Y es más fácil enviárselo como así. En el tremendo cajón. Voy a venir por acá. Ya llegamos, ya comimos y ya nos vamos. Porque voy a ir. Déjenme agarro llave. Goodbye, mamis. Bye. Adiós. Colachón. Bye. Adiós, amorcita. Sí, porque voy a ir a cargar gasolina. No, no me voy a ir a mi cremita. No. Con cuidado. Bye. 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 Bueno, les digo que voy a ir al doctor. Porque, bueno, en clip pasados ustedes vieron que la gripa, este, pues me la traté. Pero el doctor me dijo, te voy a dar, este, como tratamiento de una sola dosis. Y en caso de que sigas como con moquillo, pues ya vienes. Y la verdad es que sí sigo con moquillo. Les digo, me siento bien, estoy bien. Pero no quiero, no quiero tener mojo. Fuera otros tiempos, les digo, me lo curo con cualquier cosa. O sea, pero en estos tiempos no quiero. Me da terror tener mojo. Y por acá ya regresamos del doctor. Y ya traigo tratamiento. Y me dijo el doctor que no sabe la cantidad de gente que ha llegado con gripa estacional. O sea, porque está cambiando de estación. Les digo que el clima está medio loco. Y, pues, se desatan las gripas. Ahora, ya, este, pues la gente convive más. Este, ya hay como más reuniones, pues en las que te tienes que quitar el cubrebocas. Y es cuando se empiezan a dar ya las gripas estas que han existido toda la vida. Pero me dice que no me preocupa, que todo está bien. Así que, les digo, traigo tratamiento. Y a ver si en unos días nos quita el flujo nasal. Que es básicamente lo que... Oigan, vean, ¿qué les digo? La eriquilla. Nomás nos avisa. Ahí voy. Nomás nos avisa. Ay, encargué cosas. Ahí me las reciben y me las mandan. Y lo peor de casa es que digo que son cosas que ya puede conseguir allá. Pero su problema de compradora compulsiva... No se crean. Pues a quién no le gusta comprar, a ver. También me encanta andar comprando. ¿A quién no? Ay, miren. Es un calendario navideño para contar los días hasta el 24. Ay, recuerdo que de niñas... Por aquí les voy a estar insertando una foto de cómo eran. No sé si ustedes también acostumbran en sus casas. Pero eran como unos cositos... Bueno, el que mi mamá nos ponía era de tela. Y en cada uno de los números, del primero al 24 había un dulce. Y la que se levantara primero era la que se ganaba el dulce. Y Iriquita le compró uno a Baby Thomas. Vean, como para que vaya descubriendo cada día... Ay, Dios. Cada día del primero al 24 de diciembre. Y los niños se llevan una sorpresa. Ay, qué hermoso. Sí, esto nos hacía mi mamá en la casa. Vean, también se lo hacen a la Ana Sofi. La Ana Sofi también tiene uno, no como este. Uno de tela, pero aquí les enseño la foto. Un calendario del primero al 24. Mira, amorcita. Y es así como se graba el placer de compartir. Vean, hoy grabamos este lado porque allá está un poco tirado. Ay, a poco. Ay. ¿A poco quemo? ¿Cómo? Bueno, aquí traemos guerra. Bueno, ya subimos el giveaway de Kireke. Les estaba contando primero. Hola, Iriquita. Buenos días a todos por acá. Sí, justo estoy explicando que el giveaway ya va con 500 comentarios. Qué emoción que van a ser uno de ustedes. Ay, vean. Les estaba platicando de... Bueno, sí les platiqué ahorita. Bueno, creo que sí. Lo del giveaway que ya está corriendo. Y vean, están llegue y llegue y llegue las alertas. Ahorita ya terminamos de grabar. Y ya vamos a descansar. Sí, pero siempre nos quedamos después de grabar. Nos quedamos platicando. Ay, me echando chisme. O chisme de la vida y casos de la vida real. Ansiquita, ya nos vamos a despedir. Y por acá ya se hizo de noche. Oigan, me fui a arreglar las uñitas. Me fui a poner uñitas más largas. Ustedes saben que casi nunca me pongo uñitas largas porque no me gusta cómo se ven. Pero me estaba atacando. Me estaba autodestruyendo a mí misma. Los nervios me estaban haciendo una muy mala jugada. Yo creo que en unos clips ya vieron mis dedos. Que empiezo con estrés y me empiezo a arrancarlo de aquí. Díganme quién más hace eso cuando se estresa. Aquí me empiezo a arrancar. Pero cuando me pongo uñas, pues ya no puedo arrancarme los pellejitos de los dedos. Entonces, pues ya. Este, tuve que hacerlo. Este, se ven bonitas y todo bien. Se ven lindas, pero no es como que... A mí me gustan las uñas como cortitas, pero cortitas. Casi, casi me arranco los dedos de desesperación cuando me da la ansiedad. Pero bueno. Hasta aquí vamos a dejar el vlog del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté grabarlo. Les mando un besito donde quiera que estén. Y estoy súper segurísima que nos vemos para la próxima. Bye.